Oiga, y con esa, ahí con la sirena de este carro, estamos ubicados aquí en Calle O'Higgins, Bernardo O'Higgins, donde se encuentra la Cuarta Compañía de Bomberos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque esta unidad de bomberos el día de hoy cumple 120 años, 120 años salvando vidas y bienes, porque esa es la función de carabineros, los chicos buenos, aquellos que no reciben ningún peso, que tienen que dividirse entre ser padres, esposos, trabajadores y la vida de ser bomberos. ¿Y por qué? Porque ellos aman, aman a la gente, ellos, el amor, el amor es de la gente, el amor es por salvar, por contribuir a nuestra sociedad. Oiga, vamos a conversar. Vamos a esperar que pasen los vehículos. Y vamos a hablar con Jonathan Garay, tesorero de la unidad. Ahí nos quedamos con el... Este es el porta escala, ¿ah? Porta escala de la Cuarta Compañía de Bomberos Bomba Croata. Vamos a hablar con Jonathan Garay, tesorero. Jonathan, muy buenas tardes. Hola, buenas. 120 años. Sí, 120 años, un día 6 de enero de 1902, nuestra compañía fue soldada, hace 120 años como decía, cuando la ciudad recién apenas tenía 53 años, nació la inquietud de los colonos, tuvieron probar, respetar, formar una compañía de colonia. Y de ahí hemos nacido y llevamos ya una trayectoria de 120 años. Durante estos años, ¿qué es lo que podemos sacar de balance? ¿Cómo han crecido comunidad? Mira, como compañía y en realidad hacia la comunidad hemos crecido. Partimos en un cuartel muy pequeño, compartido con la tercera. De a poquito nos fuimos independizando con el tiempo. Fuimos en Colón, después estuvimos acá en nuestra casa, que en la actualidad nos siguen 945. Tenemos tres unidades, el S4, que es nuestra ambulancia, de la unidad médica, el Puerta Escala, el QR4. En la actualidad se encuentra fuera de servicio, porque está en Santiago, por mantención de un choque lamentable que tuvimos el año pasado en el mall. Como pueden ver, la unidad mecánica, trabajamos en altura para todos los edificios. Somos una compañía de hacha y escala, y con la especialidad de rescate en altura. Entonces, hemos crecido, especialización, bomberos, voluntarios, que tenemos en una malla académica, a través de la Academia Nacional de Bomberos, donde lo hemos ido perfeccionando, sacando certificaciones cada uno de nuestros voluntarios. Es un crecimiento para todos, para cada uno de nosotros, pero también un aprendizaje para entregarle a la comunidad, de lo que hacemos diariamente. ¿Cuántos son los bomberos que componen la compañía? En la actualidad estamos constituidos por 57 voluntarios, entre bomberos honorarios del cuerpo bombero, bomberos honorarios de compañía, y bomberos activos, operativos, que están dentro de la fila. Esa es la dotación que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿de ellos cuántos son mujeres? También ustedes tienen una unidad que es de atención médica. Claro, nuestra unidad médica está compuesta, tenemos médicos, bomberos, paramédicos, miliciólogos, psicólogos, y en la actualidad la dotación de damas que tenemos es de cuatro bomberas, entre ellas son algunas del área médica, dos y otras son dos más de parte de bomberos. Ahora, comentarnos un poquitito, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para este año? Mira, nosotros tenemos desafíos de seguir captando voluntarios que se acerquen a las filas para ser parte de la cuarta compañía. Hemos estado con una merma, base a la pandemia también. Nuestras filas ya son de bomberos bastante adultos. Entonces, este es nuestro objetivo también. Y al mismo tiempo, concientizar a la comunidad a que nos siga ayudando, aportando en la campaña de Aguas Magallanes y que vamos a reactivar también en el mes de marzo, ya que estuvo parada a dos años. Entonces, es una fuente de ingresos para poder sostener lo que son los cuarteles. Nosotros vivimos del aporte de la comunidad magallánica para poder mantener y mantener nuestras unidades en servicio. Y también lo que tenemos y el proyecto, a futuro de cinco años más, queremos concretarlo, es de tener nuestra nueva casa, nuestro nuevo cuartel, que estaría construido en la avenida costanera, como un edificio con el gran alto nivel de estándar, según la norma, más de mil metros cuadrados, donde vamos a poder tener nuestras unidades siempre operativas, con mayor espacio para los voluntarios, para que la comunidad también pueda conocer un cuartel nuevo. Así que esperamos tener ese anhelo en cinco años más de tener casa nueva. Muy bien. Oiga, Jonathan, ¿y dónde estaría ubicado esto? En Costanera, donde se ve el arbolito. Costanera con Sarmiento, en la esquina. Costanera con Sarmiento, muchas gracias. Oiga, felicidades, ¿eh? En nombre mío, en nombre del pingüino, de estos 120 años que cumple la cuarta compañía de bomberos. Oiga, mire, excelente noticia, ¿eh? Ellos ya tienen ahí lo que será en cinco años más, esperan concretarse este proyecto de tener un nuevo cuartel ahí ubicado en Costanera, del estrecho de Magallanes, específicamente en Sarmiento, donde pretenden tener una unidad que sea de mil metros cuadrados. Claro que sí, porque los tiempos avanzan, las construcciones se hacen pequeñas y cuando están ubicadas precisamente en el interior de lo que es el centro es complicado. Desde el tema de salir un carro, cuando hay harta fluencia de vehículos, harto tránsito en una calle, una de las principales calles que tiene Punta Arenas. Oiga, nos quedamos con esta imagen. Un feliz, feliz, feliz aniversario en estos 120 años de historia, de trayectoria, de proyectos, de anhelos y de todo aquello que ellos hacen por nosotros. Hablamos de aquellos, de los bomberos, chicos, bueno, oiga, que se ganan el corazón de cada uno de nosotros. Son hermanos, son padres, son esposos, son amigos. ¿Quién no tiene un pariente que es bombero? Se divide entre lo familiar, muchas veces postergando la vida familiar por ir en ayuda de terceros. Para Pingüino Multimedia, en vivo y en directo, desde Cayo Gins, donde se ubica la cuarta compañía de bomberos. La cuarta compañía de bomberos. La cuarta compañía de bomberos. Gracias por ver el video.